Para hallar el máximo o común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? ¿Entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para, así nos damos cuenta que se puede entre 2. Entre 2 es 26, acá entre 2 es 22. De nuevo entre 2 y acá queda 13 y acá 11. 13 y 11 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo. Entonces, ahí termina y multiplicamos este lado. 2 por 2, 4 y esta es la respuesta.